Y con ustedes, el grupo musical Apocalipse Empiezo la de vela y me voy a ir a buscar Bebida de maguey, gusano, limon y sal La gente ya me espera para poder festejar Vida de los dioses, un sabor sin igual Yo soy feliz, feliz y de la vida para compartir Me toca repartir la copa de mezcal para convivir Que siga la banda que no requiere comprar Baile ya vigente con su copa de mezcal Vendemos señores, vamos a zapatear Música de mi tierra y otra copa de mezcal Y un saludo a todos los paisanos de Oaxaca Y que viva la granja Música de mi tierra y otra copa de mezcal Lo coman ahí en la sierra para en frío aguantar En los talleres de Oaxaca, la Mixteca y Matatlán Estudirás en la sierra y me voy a ir a buscar Estudirás en jueves cal por orgullo nacional Siga la banda que no requiere comprar Baile ya vigente con su copa de mezcal Vendemos señores, vamos a zapatear Música de mi tierra y otra copa de mezcal Música de mi tierra y otra copa de mezcal Y que baile las ocho regiones de Oaxaca con Apocalipse Música de mi tierra y otra copa de mezcal Música de mi tierra y otra copa de mezcal Música de mi tierra y otra copa de mezcal Siga la banda que no requiere comprar Siga la banda que no requiere comprar Y que baile ya vigente con su copa de mezcal Vendemos señores, vamos a zapatear Con música de mi tierra y otra copa de mezcal Música de mi tierra y otra copa de mezcal Música de mi tierra y otra copa de mezcal Música de mi tierra y otra copa de mezcal Música de mi tierra y otra copa de mezcal Música de mi tierra y otra copa de mezcal Música de mi tierra y otra copa de mezcal Música de mi tierra y otra copa de mezcal Música de mi tierra y otra copa de mezcal Música de mi tierra y otra copa de mezcal Música de mi tierra y otra copa de mezcal Música de mi tierra y otra copa de mezcal Música de mi tierra y otra copa de mezcal Música de mi tierra y otra copa de mezcal Música de mi tierra y otra copa de mezcal Música de mi tierra y otra copa de mezcal